Novena a San Antonio de Padua Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Señor Dios de poder y misericordia, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo, para que haciendo morada en nosotros, como la hizo en tu siervo Antonio, nos convierta por su intercesión en templos de tu gloria, y nos guíes por los caminos que tú, Padre de bondad, quieres para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Octavo día Obediencia de San Antonio La obediencia es la muerte de la propia voluntad, y cuando el hombre mata a ésta, ha matado a su mayor enemigo. La voluntad divina, manifestada por los legítimos superiores, obra entonces maravillas en las almas. San Antonio fue obedientísimo, lo fue tanto, que a un acto suyo de obediencia, predicando, cuando le creían un ignorante, debemos el haber descubierto a este nuevo doctor de las gentes. Obedece, humilla tu amor propio, Dios te ensalzará. Plegaria Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas, con la confianza que nos da el sabernos hijos tuyos, e invocando la intercesión de tu siervo San Antonio, al que atiendes con largueza. Te presentamos nuestras peticiones. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Amadísimo Protector mío, San Antonio, heme aquí, a tus pies, plenamente confiado en tu poderosa intercesión. Mírame con aquel espíritu de dulce y tierna compasión con que mirabas a los pobres. Pobre soy yo, santo mío, me veo lleno de miserias. La vida para mí es continua lucha. Pan de felicidad, de alegría, de salud, de paz, de virtud. Cuánto me hace falta, y cuánto espero de tu amorosa protección. Otórgamelo te pido, humildemente, para que tu nombre de taumaturgo sea nuevamente glorificado. Creo en tu poder, espero en tu bondad, amo tu corazón de Padre, y bendigo a nuestro Señor. Que te hizo grande en la tierra y en el cielo. Amén. Oración final Alegre Señor, a vuestra iglesia la devota, y humilde oración del glorioso San Antonio, vuestro siervo. Para que seamos siempre socorridos en esta vida, con los auxilios de la gracia, y merezcamos conseguir después los gozos eternos de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que con vos y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Predicador egregio, ruega por nosotros, Antonio Beatísimo, para que por tu intercesión alcancemos los gozos de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.